Quiero a Cripto Corintio, Dibushao y Purririnastro! Disparejo a ver quién me arranca! Uno de cada equipo, Corintio vení y uno más! Disparejo! Arranca de ellos! Juntos! Viene de ahí! Juntos! 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 Y se lo damos de 3, 2, 1! Del origen viene y reconecto en los ambientes Yo transito en sus palabras, en sus mentes No me importa lo que pase en el momento Acá yo tengo la magia de Megamente Queda claro, ya no tengo poder Pero soy un ser humano con fuerza vano Queriendo alcanzar el abrazo Tengo la raíz para que no la quiebre cualquier hermano Si! Kei! Este es Megamente Cuando uno hace algo siempre llega al hater Mi rap semana siempre desde 20 Ahora entro tanki pero después entro fuerte Eo! El hater se desvanece Yo soy el que acá siempre aparece y siempre crece Eo! Hermano! Yo tengo más creces en las cosas que tengo que hacer Siempre yo gano en todas las... Va a aparecer pero no es lo que parece Ay! Tu mente acá con mi playback se desvanece Ey! Yo soy el mago que 1,2,3 Desaparece y desaparece todo lo pensado unas 3 veces No! Señor! Piénselo de vuelta porque al etiquetar su flow solo lo crea en reserva Lo siento pero no es real intransitable es mi mente intocable Parque Nacional! Peso pluma yo soy potente Es ya las horas de las 12 es la purga Pero mi hermano te falta culpa La velocidad de estresa de este puma Ey! Yo no seré peso pluma pero mi pluma pesa demasiado potente Hay que aclarar la mente Yo tengo tinta y si la tuviera mancharía la mente de los dementes Para... Fraker Ey! Ey yo hermano este no entiende Ya no va a sentir las piernas El quiere rapearse es el Mr. Flava Y yo rapeo así después de quebrar y quemarme quince hierbas No entendí lo que dijo pero no me importa eso es guerra Yo solamente acá tengo la armada Pero las más armadas las tienen en las camas No me lo reyba porque acá no lo critico Tampoco lo caloco No lo catalogo y lo califico En esto no está escrito si yo controlo los mosques Ay señores calificadores empecemos con ustedes pero No podes aprobar si estas viviendo a cero Pareces la harina pero acá no te queremos Hicimos panadería en este mundo de suelos Nooo Todo eso que esto se entierra Yo tengo toda esa procesa Esa porcentaje que a veces me trae mi propia guerra Pero bueno eso es lo que pasa en la tierra Traigan las flores por favor Porque la guerra la quiero hacer a un costado Mientras el panadero está en el horno hoy Hay queriendo cocinarlo No tenemos la harina pero la levadura nos faltó Purri 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 Dame una palabra Cualquiera 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 Ellos hablan Son cualquiera En el tablero son el Gil El purri y el rinastro Cualquiera Un comodín Un comodín Un comodín Se comoda Y dos puestas El tilín Es un baile Demasiado Fracasado Y no entiende que Es mucho hablado Si vos sos cualquiera Cualquiera Paragua que se cree cogollo Y a este panadero le hago 80 gollo Corta Hizo los picos y los prendo Los prendo Para todo embrollo Quieren represas Y para el agua Yo Te trajimos el mejor paragua Paraguayo Lo intentó el Gil Me puse a flaybear Sin fritallarlo Y me salió mejor que vos ¡Tiempo! Después salen Después salen Después salen Después salen Una de las puertas Tres Dos Uno Pasa el rinastro y Purri Puerden el plan Dos ¡El Papa! ¡Rinastro y Purri! 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 ¡Rinastro y Purri!